Bien, ya estamos de regreso y seguimos disfrutando junto a ustedes aquí en Parada Norte. Y como lo mencioné al inicio del programa, hace poco se celebró la Semana Internacional del Estudiante Adulto. Y es por eso que el día de hoy, una manera de rendirle homenaje, conoceremos la historia de la señora América Sánchez Estrada. Una mujer de 84 años que es un ejemplo de tenacidad y superación y que actualmente se encuentra cursando el sexto grado de primaria. Conozcámosla. América Sánchez Estrada, tiene 84 años, de sangre peorana y de corazón patapeño. Llegó al distrito de Pata por los 15 años de edad, huyendo del maltrato y la oscuridad para buscar un futuro mejor. Actualmente viene cursando el ciclo inicial intermedio y comparte aulas con adolescentes de edad muy distantes a ella. Asiste a sus clases diariamente de lunes a viernes de 12 y 45 a 6 y media de la tarde. Usted llega acá a Pata, ¿ya había estudiado en un colegio antes? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estudió antes? Porque yo fui huérfana, no conocía a mi madrecita. Me crió una tía de mi mamá, pero ella tampoco sabía leer y no, no, no. Y era en campo que vivíamos pues sin chacras, así montes, criando animales. Y así antes hacían crear animales, no nos daban educación. Y en ese tiempo tampoco no había mucha educación pues para la gente pobre, humilde, no nos enseñaba. Y al menos los padres antiguos no querían que las hijas mujeres aprendieran. Porque decían, no, ¿para qué van a aprender? ¿Para escribirle cartas a la enamorada? Así decían, sí. Yo me acuerdo que así decía mi tía. Para nosotros es un orgullo tener estudiantes como Doña América, que a pesar de la edad que tienen, tienen ese anhelo de superación y que ven de que a su edad que tienen, ven que todavía no tienen una realización plena como persona y necesitan de la educación para poder sentirse como una persona de bien y de utilidad para la sociedad. A los 19 años de edad, ya instalada en Patapo, conoce el amor de su vida, Don Augusto Estrada, con quien hoy comparte muchas de sus enseñanzas. ¿Qué le dijo Don Augusto cuando se enteró que usted no sabía ni escribir ni leer? No, me decía, qué bonitos ojos tienes, qué bonita mirada tienes, me gusta. Me decía, ah, sí, te gusto, qué bien, le decía yo. Le decía, sí. Y para casarse, para que firme el DNI, para que firme el acta de matrimonio, ¿cómo fue? Ahí sí, este... Ahí empezó todo. Empezó todo, ahí aprendí a poner mi nombre. ¿Quién le enseñó? ¿El señor Augusto o usted ya empezó a ir al colegio? Una amiga. ¿Una amiga? Una amiga, me enseñó a poner mi nombre, que escribiera nombres de personas, así para poner, escribir, ahí aprendí a escribir. ¿Cuántos años tenía cuando ya empezó a ir al colegio, cuando ya iba al CEBA? Cuando iba al CEBA... ¿Cuándo empezó a ir ya? El año pasado. O sea, cuando tenía 83 años. Sí. ¿Quién fue la persona que le impulsó para que, este, América tienes que ir al colegio o fue usted misma? Misma, porque yo quería leer, quería aprender, pues yo veía a mi esposo que compraba su diario y se ponía a estudiar, yo miraba las figuras nomás, pero no sabía qué es lo que decía ahí, para enterarme de lo que pasaba. ¿Y qué le dice don Augusto? ¿Está feliz de que venga usted al colegio? ¿Qué le dice? A ver, cuénteme. Ya te vas, ya te vas vieja a tu clase, le digo, ya, ya me voy, ya me vengo, me despido de él con un beso, me voy, llego, lo saludo con un beso. Cuando llega a casa le cuenta qué han hecho en clase, le pregunta también. Sí, me ve el papelote y dice, mira vieja, ya estás que aprendes, ya sabes. América no solo enseña a sus compañeros, sino también tiene una caligrafía envidiable. Su mayor motivación para seguir aprendiendo es sentirse una persona realizada y completa, y conocer las enseñanzas de Dios en la tierra. Es un estudiante que viene, digamos, participando activamente de su proceso de enseñanza-aprendizaje, y digamos de que ella es una de las más entusiastas dentro de los estudiantes del ciclo inicial-intermedio. Es una persona muy comunicativa, muy religiosa, ella pone siempre de antemano la labor de Dios que tuvo acá en la tierra, y bueno, es un ejemplo que todos sus compañeros tienen como un ejemplo a seguir. ¿Qué tal alumna es usted? Cuénteme, ¿responsable o por ahí un poco flojita? No, responsable, me gusta hacer mis tareas, ponerme al día. ¿Y sus hijas están contentas de que usted venga a clase? Sí, están contentas, mi hija. Al menos mi nieta, Leida. Leida. ¿En qué grado está? Ya va a pasar a la secundaria. Ya va a pasar a secundaria. ¡Qué bien! ¿Va a hacer su fiesta de promoción? No sé, y lo haremos. ¿Tiene que animar al director para que haga su fiesta de promoción? Ya tiene su pareja, don Augusto, ya debe estar listo. Sí, pues tenemos que hacer la fiesta de promoción. ¿Y qué tal son sus compañeros? ¿De qué edad y qué edad tienen acá en su aula con usted? Tenemos de 18, de 20, de 12, y de la señora Clemencia, que es de 76 años también, y yo de 88. Nosotros somos las abuelitas aquí, las más mayores. ¿Usted también tiene que estar? Nuestras hijas aquí, todos son nuestros hijos, compañeros. La profesora, que es también tan buena aquí, que nos enseña, nos explica. Sin embargo, el caso de la señora América no es el único. La señora Clemencia es una de sus compañeras. Ella, con 76 años de edad, nos demuestra un poco de los avances obtenidos hasta ahora. Señora Clemencia, ¿cuántos años tiene? 76. 76 años. A ver, cuénteme, ¿qué tal compañera es la señora América acá con todos ustedes? Bien, es buena amiga. ¿Por qué es buena amiga? Porque nos anima para estudiar, para aprender, para escribir, tanto para poner nuestro nombre, que nuestros padres no nos pusieron al colegio. ¿Qué es lo que ha aprendido hasta ahorita? Ya, como las palabras de mamá, papá, este, como son las palabras más, este, más enredadas, pero ya entiendo ya un poquito también. ¿Ya aprendió también a escribir su nombre? Sí, mi nombre también. A ver, vamos a, demuéstreme cómo se escribe su nombre, a ver, vamos volviendo a la página por acá, a ver, por acá, a ver, escríbame acá su nombre. Sal, jade, da, niña. Bien, un aplauso para la señora Clemencia. Señora Clemencia, a ver, este, ahora tiene usted la oportunidad de dar un mensaje a todos, las personas como usted, niños, jóvenes, adultos, para que se animen y también den un paso y vayan al colegio. Ya, yo le digo a todas mis amigas que no saben leer, les digo que vayan a aprender. Un, dos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Además, la señora América y sus compañeras asisten a sus clases de danzas como parte de las actividades que desarrolla su colegio. Hay que destacar que nosotros estamos promoviendo el taller de danzas con la finalidad de que nuestros estudiantes también tengan a conocer sus habilidades artísticas y culturales. Finalizó su clase y nos fuimos junto a la señora América al encuentro de don Augusto, quien en casa lo espera leyendo el periódico. Ahora nos encontramos con el señor Augusto Estrada, la pareja de hace muchos años de la señora América. Señor Augusto, ¿cuántos años tiene? Yo tengo noventa y tres. Señor Augusto, cuénteme, ¿qué le parece que la señora América esté yendo al colegio? No, está bien, que sigue estudiando, va bien, hasta que Dios le dé vida. Usted la conoció cuando de ella todavía no sabía ni leer ni escribir, ¿verdad? Sí, todavía en ese tiempo era un muchacho joven, pues todavía. ¿Y qué le pareció? ¿Qué pensó en ese momento cuando se enteró que la señora América no sabía escribir? Bueno, yo me enteré cuando ya tenía a mis hijos ya. ¿Y qué dijo usted en ese momento? ¿Qué pensó? Nada, no pensó nada, ni que siga para adelante y nada más. ¿No se desenamoró de ella entonces? Hasta la fecha que estoy con ella. ¿Fue un motivo más para seguir con ella? ¿Usted le impulsó también de repente para que aprenda ella y vaya al colegio? Ya como nosotros ya estábamos ya teniendo hijos, poco a poco, ya los hijos iban creciendo, 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 hasta que nos quedamos ya conformes con todos. Y de ahí ya me dijo que no sabía leer, que quería estudiar. Bueno, le digo, vende, estudia, pues le digo, estudiame que sea de noche. ¿Y ahora está feliz? ¿Usted más bien la manda a su colegio? ¿Usted la recibe? Claro, claro, claro. Que se vaya al colegio, estudie. Ojalá que siquiera ya se reciba para cualquier profesión. Ah, ¿qué profesión le gustaría? ¿Qué profesión le gustaría que estude Doña América? Cualquier cosa que tenga, con tal que tenga su profesión. Para que lo pueda ejercer también, ¿no? Ah, ya, pues ya sí. ¿Le gustaría que sea abogada? Ya, que sea abogada, pero para defender a los que están arriba. Y ahora, ¿usted cómo se siente como persona? Me dice que antes se sentía un poco triste, por lo que no sabía escribir ni leer. Claro, ahora sí soy. Hoy estoy alegre ya, pues. Antes me sentía triste, con vergüenza, porque no sabía leer. Pero ahora no, ya me enfrento a lo que sea. ¿Qué profesión le hubiese gustado seguir? ¿O de repente, quién sabe, se da la oportunidad? He seguido ser una abogada para defender a tanta gente pobre, tanta gente humilde que hay en la tierra. Con el aprendizaje ha alcanzado seguridad para expresarse. Quizá ella esté marcando un hito en los programas no escolarizados. A mis amigas les digo que sigan estudiando, que nunca es tarde para aprender. Como es el amor para aprender, para enamorarnos así, también debemos de aprender para poderle escribir al chamaco sus cartitas o que se encuentran ustedes. Y no se desanimen chicos, estudien, siguen adelante. Que uno sin estudio no es nada. Siendo uno profesional, uy, es una maravilla un profesional. Hoy en día la educación implica que no solamente los maestros, directivos y los estudiantes se comprometan con la educación. Los padres son el soporte para que puedan mejorar su aprendizaje. ¡Gracias!